muy buenas mi gente preciosa bueno hoy aparezco por aquí y os voy a enseñar un mogollón de etiquetitas rojas y yo he pecado con esta sexta que tengo una igual pero de la colección de paulo echevarría en negro o sea las líneas que están azules están en negro así que espero que disfrutéis del vídeo comenzamos con esta mesita que está llena de pantalones vaqueros los tenemos en largo los de color blanco hay también en color marrón llegan hasta la 44 los más grandes y los más pequeños hasta la 34 también tenemos pantalones vaqueros cortos en diferentes tonalidades y voy a dejarlo para que veáis todos los que hay en esta mesa que no son pocos no 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 En esta mesa junto a los pantalones también vamos a encontrar diferentes sudaderas de Disney en color rosado, en color rojo y en este color teja, están entre 6 y 7 euros En este perchero de aquí vamos a ver diferentes prendas que también se encuentran rebajadas Este pantalón en negro, un pantalón cortito con cintura ancha, se encuentra a un precio de 4 euros Llega hasta la talla 48 y la verdad que no queda una gran cantidad pero queda hasta todo mezclado en el perchero También hay diferentes faldas como esta, aunque no marcaba la rebaja pero está entre unos 4 o 5 euros más o menos Igual que esta azulita que tenemos justo detrás Y así pues encontramos diversidad en las prendas y en las rebajas Nos pasamos a ver ahora por ejemplo estos pantalones cortos en un color celeste muy clarito De la tela rizadita, cintura con ese elástico ansito que queda genial Y tenemos también por aquí este en color fucsia que me encanta De verdad, este color es fantástico Y voy a seguir enseñando más cositas de este perchero ¡Suscríbete al canal! Seguimos con este perchero que es un poco popurrí Habéis visto que aún quedan blusitas de tira en diferentes colores de vestir a 4 euros Estos pantalones en color verde estampado en blanco a 4 euros son monísimos No solamente quedan estos 3 o 4, también tenemos un perchero justo al lado No fijéis en las perchero porque realmente pueden poner una S y es una L Estos estampaditos de aquí salen 4 euros Y después los celeste estos están a 2 euritos Sí, a 2 Después los que son un poquito azules más oscuritos están a 4 Ahora vais a ver diferentes colores de pantalones Este es largo, suelto, fluido Este es de tela rizadita, cintura elástica con bolsillos a 7 euros Todo este perchero es así Tienen un precio entre 6 y 7 euros Algunos con bolsillos y otros sin bolsillos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enseñé algunas novedades, pues bien, esas novedades como es esta blusa de vestir en fucsia, de manga sisa, fresquita, a 4 euros. Sí, ya están rebajadas. Esta en blanca también está a 4 euros. Y por aquí tenemos más. Tenemos otras en color blanca que os voy a enseñar. Esta es una pasada porque la tela es como... Evidentemente no es seda, pero es ese estilo de tela que se parece muchísimo. Y esta de aquí es una blusita normal, un poquito más de vestir. Y tenéis muchísimas a 6 euros. La verdad que están genial. Ya rebajadas. Nos encontramos también con estas cestas. Que ya sabéis que me encantan. Tiene un precio de 7 euros. Y la verdad que es una auténtica monada. Dentro tiene el alzita del bolso para hacerlo más largo. Llevarlo en la mano. Llevarlo colgadito. A 7 euros. Y este bolsito de rocia os lo enseñé al principio. A 7 euros también. Y que me decís de todos estos naceceres de Mickey. Son preciosos. Tienen un precio ahora mismo rebajado de 7 euros. Y de momento podemos conseguir. En este perchero bastante grande. Con diferentes camisetas. Todos son camisetas. Están a un precio de 3 euros a 5 euros. Podéis encontrar las verdes, las de orgullo. Estas en azules. 5 euros. Me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta muchísimo más. Que es esta en color negro. La de las flores. Me parece ideal y preciosa. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Que me gusta, pero ahora os voy a enseñar una. Gracias por ver el video. Llegamos al mundo de las sandalias. Sí, estas sandalias en verde sencillas están a 3 euros. Normalmente todos los años algunos colores de este mismo modelo los ponen a 3 euros. Este año han puesto este verde, las de color blanco, las de color beige y las de color azul, azul intenso. La verdad que a mí me encantan. Yo soy de las que me las compro y las fundo porque son tan cómodas que no me las quito para nada. Este modelo de aquí, muy bonito, en negro, están a 4 euros y luego las tenemos más claritas. Estas en rosada se encuentran a un precio de 6 euros. Yo creo que deberían de bajarla ya un poquito más. ¿Veis? Por aquí hay más blancas. Y voy a seguir enseñando sandalias. Y vais a ver el precio que marcan. Por ejemplo, estas a 5 euros. Así que mirad, mirad. Pasamos a ver el precio que marcan. Este set para las cejas. La verdad que está bastante completito y está a un precio de 3 euros. La verdad que viene muy bien porque las cejas es algo que siempre nos encanta tener bien arregladita. Estos necesarios para los bikinis se encuentran a 1 euro. Tanto este en celeste como el que está justo detrás en rosado. El modelo es exactamente el mismo. Y el precio también. Lo único que cambia es el color del modelo. Voy a enseñaros ahora estos conjuntos de ropa interior. De sujetador y braga. Este sujetador tiene relleno. El conjunto tiene un precio de 4 euros. Escaladito, la braga, la verdad que tiene una textura cuando lo toca súper finita e ideal. Y hay bastantes tallas. Muchísimas. Y está todo este perchero, todo el perchero de abajo. Y justo al lado tenemos el mismo modelo en diferente color. Y os enseño más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!